Hola Machu, bienvenido al segmento mamá, espero que estés cómoda también haciendo acá el lenguaje de cuerpo. ¿Cómo estás Machu? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Ella es Marcia Peregrina, nuestra amiga psicóloga que ya ha estado acá en el segmento mamá. Como es feriado y hay muchas mamás, abuelas, tías del otro lado, le dije, vamos a hablar de cómo hacemos para que nuestros hijos, los más chiquitos, sean pacientes y no caer nosotras las mamás o los papás en dale, ahora, ya. Y por ahí los tratamos o gritamos un poquito. Sí, puede pasar. Puede pasar, no puede pasar, no hay que sentirse mal. Así es. Sí, tal cual Dani, el tema de la paciencia, sería el concepto de la paciencia, forma parte del aprendizaje y de la gestión emocional en los niños. Bueno, como todo su desarrollo evolutivo, el tema de los niños pequeños les cuesta incorporar, de hecho, lleva como muchos años incorporar la noción del tiempo, porque es un concepto muy abstracto, internalizar el tema de los tiempos. Por ejemplo, hasta qué edad. Y aproximadamente entre los 6, 7 años, es que ahí podemos decir que se configura o se internaliza la noción del tiempo, pero todo esto es gradual y se va dando también en conjunto de un montón de otras pautas del desarrollo. Los niños pequeños viven en el aquí, en el ahora, en el presente, que es un poco lo que nos falta a los adultos. A los adultos, totalmente. Estamos todo el tiempo proyectando. Así que, bueno, lo van internalizando poco a poco. Nos pasa a los papás, por ejemplo, bueno, mi hija tiene 2 años, es chiquita todavía, jugó, desordenó, todos sus juguetes están tirados y les decimos, en 5 minutos quiero que ordenes todo lo que dejaste ahí. Obviamente no tienen dimensión de que son 5 minutos y de lo que tienen que hacer. No tenemos que desesperarnos nosotras y empezar a heritarles o a enojarnos, no sé, todo lo que puede llegar a pasar en la casa, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante el tema de predicar con el ejemplo como en todo, en la maternidad y en la paternidad, tiene que ver con esto de por ahí uno está muy apurado porque es real, ¿no?, en la vida misma, pero no apurarlos o al menos no ser muy bruscos al momento de apurarlos porque les estamos mostrando en realidad que es lícito querer las cosas para allá. Claro, totalmente. Pedirle al otro que las cosas estén instantáneas en el momento. Entonces es muy importante cuidar con nuestro ejemplo. Por ejemplo, distinto es tratar de que entiendan un poquito la necesidad de que dejen de entretenerse con lo que están. Claro, totalmente, porque no sé, llegó la hora del baño, llegó la hora de cenar o ahora que empezaron las clases tenemos que ir al colegio, acostarlos más temprano cuando un año atrás perdimos un poquito el tema de los horarios también. Sí, sí, tal cual. Por ahí que vayan entendiendo un poco que es necesario que dejen de entretenerse con eso sería una manera un poco más indirecta de lograr lo mismo o levantarse 10 minutos antes, por ejemplo, para no apurar tanto al niño a que desayune, a que se vijate a la escuela. Entonces ir viendo estrategias los adultos para que sea más fácil para ellos. Claro. Y cómo hacemos nosotros los papás para ayudarlos a ser un poquito más pacientes y no caer en el enojarnos o todo lo que puede llegar a pasar. Bien, primero esto, mostrar con el ejemplo a uno, tratar de cultivar un poco más la paciencia. Otra cosa que es importante es tener en cuenta que cuando un niño pide algo para allá, ese niño considera que eso es lo más importante del mundo. Entonces cuando uno no, digamos, no responde en el momento, lo cual está bien, no se responde en el momento, el niño lo considera como que entonces su deseo es rechazado. Ay, qué difícil igual, porque por ejemplo una está, no sé, comiendo y el nene quiere, no sé, el postre y tenés que ir ya a darle el postre. Solamente entender que para el niño es como, bueno, entonces no es importante mi deseo, ¿no? Hay cosas más importantes. Entonces entendiendo eso podemos aclararle, mira, la mamá ahora no puede hacer esto. Es muy importante lo que me estás pidiendo, pero en un rato lo vamos a hacer. Y también reforzar la paciencia y no reforzar la impaciencia. ¿Qué significa esto? A ver, atento, me encantó. Bueno, reforzar la paciencia sería algo así como remarcarles cuando ellos logran ser pacientes. Gracias hijo por esperar que la mamá termine de lavar el piso para pisar, porque es importante para mí. Si no tendría que volver a hacerlo, ¿no? Es como reforzar esto, destacárselos y reforzarlos y explicarles que es algo importante para nosotros. Y también no reforzar la impaciencia sería algo así como no tenemos que responder ya a todo, ¿sí? Porque por ahí para no dañarlos uno quiere como responder porque nos damos cuenta de que no internalizan el tiempo y en realidad pueden esperar, ¿sí? No es que lo vamos a hacer a propósito o que queremos que se sientan mal, pero sí, bueno, tienen que esperar. No todo puede ser para ahora. Claro. Y marcarles también límites temporales más concretos y más concisos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo, mirá, media hora vamos a ir a la casa de los abuelos a jugar. Sí, media hora, por ahí depende de la edad, pero no entienden la media hora. Claro, no tienen dimensión de la hora. Claro, entonces el límite temporal más cortito y conciso sería después de almorzar, es decir, como ir a hechos, ¿no? Explicarle acciones que hacemos en casa para que entiendan. Una vez que terminamos de hacer esto, bueno, recién ahí vamos a hacer esto. Claro, que tengan que ver con su rutina o que tengan que ver con el día o la noche, ¿no? Bueno, acuérdate que, no sé, a mí me pasa con mi hija que no entiende que tiene que dormir siesta porque me dice, mamá, es de día. Ah, bueno, mirá qué bueno eso, totalmente. Claro, entonces me di cuenta que, claro, ella asociaba que solo se duerme en la noche, entonces hubo ahí que haber una explicación de que en el día también, que hay un momento, que bueno, no lo he logrado porque la verdad es que no duermé, pero esto de asociárselo con sus rutinas o con el tema de lo que conocen. Claro, totalmente. Más que con una cuestión cronológica. Claro, está bueno eso, porque sí, caemos en eso, en cinco minutos te vas a bañar. No, ya, ocho y media de la noche, sabés que a las nueve tenemos que cenar, hay que ir a bañarnos. Claro, los chicos no entienden, o sea, no, yo estoy acá disfrutando este momento porque tengo que ir. Entonces les decimos, por ejemplo, creo que pasa en casi todas las casas un horario, nos bañamos y cenamos. Bueno, mirá, ahora nos vamos a bañar, después nos vamos a comer y si querés después o no, podemos ver los dibujitos un ratito. Otro tema también ese, el de los dibujitos. Sí, sirve para negociar, pero no para llevarlo y hacerlo, para concretarlo. Sí, y bueno, también hay ciertas edades en las que está bueno por ahí con ciertas actividades o juegos, por ejemplo, los juegos de mesa, donde hay que esperar el turno, ¿no? O por ejemplo, que nos ayuden a cocinar, donde hay que esperar ciertos pasos, ¿no? Primero hacemos esto, después esperamos que se enfríe, después hacemos lo otro. Son como actividades o juegos que pueden acompañar a los niños a cultivar un poco esta paciencia. Totalmente, y también creo que los vamos ayudando en su camino de madurez y el día de mañana, cuando sean grandes, a esto de tener paciencia, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual. Es toda una construcción, no podemos pretender que el niño tenga más paciencia que nosotros. Claro, que lo entiendan, porque creo que a nuestros papás les pasó con nosotros y por algo nosotros lo entendemos ahora. Pero bueno, también es difícil cuando por ahí pesa la culpa. ¿Qué pasa muchísimo del otro lado? Y las mamás seguramente lo van a entender. Por ejemplo, estamos disfrutando en casa con la bendición al lado o las bendiciones que tengamos, disfrutando, no sé, el almuerzo. Y el, no sé, tu hijo te pide algo y es como, ¿por qué yo tengo que disfrutar y no estar con él? ¿Qué es lo que importa, no es cierto? Pasa eso. Sí, pasa y bueno, también saber que tenemos nosotros una vía y que también es necesario estar atentos a nuestras necesidades para estar bien nosotros y así entonces estar como más disponible, porque podemos estar con nuestros hijos pero no estar disponible. Claro, total, eso es ley. Tiempo compartido. Y cuando tienen hermanitos más grande, podemos decir, bueno, tenés que aprender de tu hermano o no es recomendable eso. Sí, depende, no caer en las comparaciones, ¿no? Claro. Ni tampoco adjudicar responsabilidades que no son como al mayor decirle, vos tenés que enseñarle sí o sí esto a tu hermano, cuidar a tu hermano, hacer todo esto por tu hermano, sino como cuidar un poco eso. Bien. O sea, tips, ya saben, los vamos a resumir rápido para que anoten en el momento que nuestros hijos son impacientes o convierten en el burrito de Shrek, ya llegamos, ya llegamos. Eso, está, rápido. Dar el ejemplo, reforzar la paciencia, no reforzar la impaciencia, marcar límites temporales cortitos y concisos, también apelar a algunos juegos que, no sé, un rompecabezas, cocinar o un juego de mesa, como para que vayan aprendiendo más a esperar ciertos pasos. Y, ah, y también una cosa que es cumplir las promesas. Nosotros. Claro, o sea, si yo le digo, después de comer vamos a ir a la casa de los abuelos, tratemos de cumplirlo porque si no, no estaríamos reforzando el comportamiento del niño. No nos van a hacer caso.